Muy a la vena, ¿qué es lo que los motiva a ustedes a haberse apersonado de este caso que implica la cláusula con la restricción en el Salón de Julio? Yo creo que defender la libertad de expresión, ese es el núcleo fundamental de todo, y oponerse a un acto de imposición que además es arbitrario, porque no tiene ningún fundamento legal ni es contrario a la resolución. O sea, desde el punto de vista del derecho, este caso es muy sencillo de resolver para cualquier juez que lo reciba. De hecho, si el juez bateó la cuestión, fue por un asunto procesal, no fue un asunto de fondo. Es sumamente curioso para mí ver que dos personas que en apariencia no estuvieran cerca del problema en cuestión, es decir, el arte, el mundo del arte y tal, se hayan agenciado de eso. Lo veo increíble porque esta es una ciudad, tal vez un país donde luchar por este tipo de causas cuando no te toca es sumamente, es excepción. Yo me aproximo al problema como público y en cuanto vi la cláusula me di cuenta que era un caso de censura previa y pensé que me iba a ver limitado en lo que yo podía ver o no ver en el museo basado en el pensamiento de otra persona. Y eso bastó para embarcarme en lo que planteaba Javier, simplemente es una postura de público y de sentirte castrado y cercenado en lo que es la expresión natural de la ciudad. Que es una expresión que si tú la reprimes, no evoluciona. Por lo tanto, cualquier contenido actual nunca va a llegar a otras etapas si es que está reprimido, sea cual sea su contenido actual. Javier, ¿existen casos de este tipo que se puedan citar como antecedentes en el país? Que se luche por este tipo de libertades. En el país había muy poca jurisprudencia en materia de libertades civiles y menos en materia de libertades de expresión en casos como estos que son casos polémicos donde se enfrenta la imposición de una autoridad contra las libertades de los individuos. En Argentina hubo un caso muy famoso, y tú debes conocer al artista León Ferrari, y hubo un caso que no era relacionado con el sexo, pero sí con la religión, y se suspendió la exposición de una obra en el museo, en el Centro Cultural Recoleta, que es administrado por el municipio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y finalmente la Cámara contenció su administrativa, que era la apelación en ese caso, porque en principio se había negado la cuestión, en principio se había concedido un amparo en contra de la exhibición, y la Cámara conoció en la segunda instancia de la apelación y resolvió a favor del artista, diciendo que el arte crítico, el arte provocador, el arte que puede no gustarle a algunos, puede no gustarle a muchos, pero tiene cabida una sociedad que es auténticamente democrática, porque es una expresión que por sí misma merece ser debatida y criticada y no suprimida. Entonces la censura previa nunca es buena, porque es muy sencillo el argumento liberal en contra de la censura previa. Si lo que dices es verdadero, es necesario conocerlo. Si lo que dices es parcialmente verdadero, sigue siendo necesario conocerlo. Y si es falso, es importante conocerlo para desvirtuarlo con razones. Entonces, sea porque es verdadero o sea porque te ayuda a razonar, ninguna opinión debería ser suprimida. Ese es un argumento liberal de John Stuart Mill, sobre el cual se fundamenta cualquier crítica a la censura previa que sea, digamos, pertinente como para este caso, digamos. Si es una crítica a la censura previa, se puede hacer desde allí, también es un argumento democrático, por supuesto. Es un argumento en que la mayor cantidad de circulación de información, de ideas, de opiniones, y la mayor deliberación que hay sobre ellas contribuye a una sociedad más crítica y más responsable sobre las cosas que suceden en torno a ellas. Si empezamos a criticar la obra de Graciela Guerrero solo porque la vemos como pornografía, en vez de ponernos a criticar todo el trasfondo que ellos suponen en cuanto al amarillismo de los medios y cómo se incumbalan, así nos dice el catálogo de la exposición, las disposiciones que se emitieron en su momento para impedir la exhibición de fotos que sean, digamos, muy grotescas o muy impúdicas, lo cual, dicho sea de paso, es una medida que puede ser tomada porque es una regulación de modo, por ejemplo. O sea, tú puedes, por ejemplo, como cuando tú ves una revista pornográfica, por ejemplo, o llamémosla Penhouse o Playboy, y ves que ponen una restricción en la revista. No te piden, en el plástico, no te piden comprarla. Simplemente te demuestran que si tienes más de 18 años puedes acceder a ella, como ir al cine, etc. O sea, creo que son regulaciones de forma que tienen que ser las idóneas para regular este tema y no imponer restricciones de fondo o de contenido, que son las que en definitiva censuran toda opinión y finalmente son contrarios a principios básicos de sociedades liberales y democráticos. Que en el caso del museo se soluciona de lo más fácil con un rótulo de advertencia y un pequeño panel que separa las obras. Una mampara que separa las obras, eso el museo lo puede hacer simplemente con la voluntad de querer hacerlo. No tiene que adquirir nuevas cosas, es simplemente voluntad de hacerlo. La solución es tan fácil que uno especula que esto simplemente es prepotencia en querer sostener el argumento hasta el final. Es la negativa absoluta a reconocer el error propio, ¿no? Cuando uno, verdaderamente en el fondo lo que opera es de buena voluntad, porque nadie quiere vivir en una ciudad en donde si tú viajas a otro lado te dicen es cierto que en tu ciudad no se permiten obras de sexo explícito. Es como, es defender lo que es ser guayaquileño, porque nadie es dueño de lo que es ser guayaquileño. Entonces, si uno cree que eso no es parte de nuestra identidad, tiene el deber de llamar a su error a las autoridades que están ahí al frente. Eso es lo que yo creo. Yo creo que hay una cosa que debería ser dicha. En realidad nuestro acercamiento no es desde el arte, no nos interesa ser artistas ni mucho menos. No es esa la intención ni nada parecido. Queremos hacerlo desde la ciudadanía, porque nos parece preocupante. A mí me parece preocupante. Cuando leí las declaraciones de Meli Mollos me llamó mucho la atención cómo podía imponerse esto con tanta facilidad y a nadie preocuparme. Yo de los artistas no esperaba mayor cosa realmente, porque probablemente un reclamo judicial es más difícil que se articule de gente que no conoce el derecho. Pero yo sí tenía conciencia plena de que esto estaba mal jurídicamente hablando. Bueno, más allá de cualquier cosa como ciudadano, me sentí ofendido por una práctica que me parece que es abiertamente contraria a libertades básicas de los individuos, particularmente a libertades de expresión. Entonces, en ese sentido, mi preocupación de esto no va desde el arte y no queremos que la obra sea considerada como arte, ni mucho menos. No es nuestra preocupación que tengamos ese tipo de escenar, ese tipo de exposición. Esto es como cuando se quema la casa del vecino, ¿no? Es una cuestión ciudadana. Y esto de aquí puede ser un antecedente para otras cuestiones que sí pueden tocar a individuos que ahorita no se sienten involucrados con el problema, ¿no? Yo creo que además hay que decir una cosa. Se le debería caer la cara cuando tienen la libertad de expresión de otra gente, ¿no? A la gente del municipio. Digo, se le debería caer la cara por la gente que está alrededor del municipio y tal. Y luego dicen que el gobierno central, etc., bla, 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 y hablan de la libertad de expresión. Y hay un caso, hay una violación aquí clarísima de libertad de expresión y se hacen los tontos. Comencemos por aquí. Los medios se hacen los tontos, la gente alrededor del municipio se hacen los tontos. El municipio sale con cualquier argumento en la audiencia para justificar algo que es absolutamente injustificable desde el punto de vista del derecho y cualquiera que tenga un mínimo conocimiento del tema lo sabe. Es una disposición abiertamente contraria a la Constitución. Entonces, aquí no se trata de defender la pornografía. Y de hecho, solo quiero precisar de una cosa. La única vez que se menciona la palabra pornografía en la demanda, y la demanda está en Heckelcity.com, es cuando se lo cita el señor Hoyos. Es la única vez que se menciona. Nuestra defensa es el arte crítico. Y de hecho está fundamentada en un antecedente en el caso de León Ferrari. La palabra pornografía es el estribillo que el municipio ha usado para desestimar y ganar adeptos fácilmente en la opinión pública. Pero no tiene nada que ver con el tema. Finalmente, Javier, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, una vez que el juez se declaró incompetente para conocer el caso. Bueno, apelaron. Ya está apelado, en realidad. Estamos esperando que haya una notificación ya del abocamiento de la sala superior, de la distancia superior. Y vamos a seguir. Vamos a seguir con este tema. Lo importante aquí es discutirlo. O sea, yo creo que ya es ganancia. Y esto es algo que me gusta mucho de lo que ha sucedido. Más allá de que hubo este revés que era bastante esperable, por otra parte. Pero creo que ya es ganancia estar discutiéndolo. Creo que ya es ganancia tener la posibilidad de ponerlo en tu página, por ejemplo. O ponerlo en el X-City o que se haga una entrevista en el comercio. O que se discuta en general en redes sociales. Yo creo que eso mina bastante la credibilidad de quienes durante mucho tiempo han hecho una defensa de la libertad como concepto. Y en la práctica han trabajado para todo lo contrario. Y yo creo que hoy en día se quedan sin piso ninguno para criticar a otros. En este rubro específico sería algo abiertamente de doble moral. O sea, abiertamente de doble estándar es bastante duro. Yo creo que deberían reflexionar. O sea, en realidad es muy sencillo corregir. O sea, nadie está pidiendo aquí que se dañe la moral de los niños, ni mucho menos. El reclamo desde el principio y la demanda está expuesta al público. Usted la página en X-City.com. La demanda desde un principio dice que hay que conciliar la obligación de proteger a los niños. Que ellos tienen un derecho a la protección y está conservado en la Constitución. Con el derecho a la libertad de expresión de todas las personas involucradas. Eso está dicho desde un principio. Y eso, para hacer eso, lo único que se tiene es cumplir con lo que ya existe como obligaciones legales. En el artículo 13.4 de la Convención dice que se admiten regulaciones de forma, de acceso a la obra. Y esas regulaciones son sencillas y tú lo sabes muy bien Rodri. Es básicamente ubicar mamparas para separar un espacio y poner una advertencia. Punto. Si tuvieran, digamos, la valentía suficiente para decir, nos equivocamos y vamos a rectificar y hacerlo bien para proteger todos los derechos del juego, sería fabuloso. Pero la verdad, nos parece que vaya a suceder así. Y van a seguir con esa cantaleta, la pornografía. Eso no se está pidiendo para nada. Esa no es nuestra intención. Nuestra intención es depender del arte y las libertades individuales. Ok. Gracias a ti. Gracias a Andrés. Salud. Salud.